La Cascada de Agartha La Cascada de Agartha La Cascada de Agartha Bueno, pues estamos aquí, que hemos caído justo, acordaros del capítulo anterior Se derrumbó el suelo, nos caímos por el agujero Vale Muy bien Vamos a explorar por aquí, ya sabéis, buscando Pues los coleccionables estos de los caballeros Los pergaminos Y sobre todo las mejoras Gemas de vida y gemas luminosas De momento Por ahí no puedo continuar Me parece Me da la impresión de que cuando salte ahí ya tengo una lucha Una lucha Voy a tener una lucha cuando salte ahí Ah, no Bien Sí, sí Si ocurre una escena es porque va a haber algo A ver ¿Qué nos espera? ¿Con qué nos va a sorprender? Arañas Una ¿Qué tal? ¿Ah, qué es? Eso es A distancia Para no acercarnos demasiado Mierda Por lo bien que iba con la concentración Toma ¿Qué tal? Eso es Venga A ver ¿Qué haces? ¿Qué tal? Perfecto Anda, mira Parece que podemos hacerle la monta también a la araña Pues genial Vale, araña gigante Anda, pues mira Podemos subirnos encima de ella Toma Pulsa el botón R2 Cuadrado para realizar un ataque cuerpo a cuerpo Triángulo para realizar un ataque a distancia Imagino que el ataque a distancia será el lanzamiento al veneno Efectivamente Así es Bueno, y aquí ¿Dónde están los enemigos? Que lo que ha fundido Vamos ¿Dónde están los enemigos? Ah, mira Parece que lanza No, no es He dicho yo que era un ataque a distancia que es veneno Pero no, lo que hace realmente es lanzar telaraña A ver Voy a ponerlo aquí durante la cámara Bueno, no sé si es veneno o telaraña pero Ahí parecía que lanzaba telaraña Vamos a la araña Bueno, ya tenemos un poquito de magia Anda, mira La araña ha dejado caer una gema luminosa Estupendo Yo, lógicamente Ahí la voy a dejar Que ya tenemos cuatro Con una más nos aumenta la barra Vale No puedo saltar a ningún lado Por lo que estoy viendo Con lo cual Al punto de agarre No hay otra Vale Aquí no hay nada más A ver Mirando bien todo Por si hay algún soldado caído Ya sabéis Eso es A ver Por aquí Por aquí Vale Tened en cuenta bien claro Que cuando Gabriel está subido a un saliente Y gira la cabeza Como es ahora Veis que está medio girado Eso significa que simplemente pulsando X Podemos saltar al otro lado Vale O sea Fácil Fácil Venga Sube Bueno Hasta ahora no me he dejado nada Solo hay un camino Vale Ahí tenemos un punto de agarre Muy bien Venga Hacemos la cruz Mira Ya estoy viendo una estatua Vaya Otro hombre mayor de estos Me encanta un poco Vamos a ver si le podemos hacer Un contraataque Vale Tiene que ser Ataques normales Eso no Eso no se puede Eso es Bien evitado Quieto Vale Quieto Eso es Está quietecito ya Bueno Que leche Si puedo utilizar Mientras está ahí Pajadito Le puedo dar golpes Y rellenar mi vida Vale Él ha salido por ahí Pero yo Por ahí no puedo Vale Saliente Subimos Mira Punto de agarre Vale Vale Podemos balancearnos Estupendo Vale Vale Ahí nos ha hecho un golpe Saltamos Muy bien Por ahora es todo lineal No nos hemos dejado nada Que escenario más bonito Es que tiene este juego Por Dios Y la música La música es que es increíble Vale Otro Eh Habiendo tumulado Eh Bien Bien Activando ahí Anda El condenado Tío Vale Mira Que todo Eso es Vale Cuando él se cubre Siempre hace una contra Con un ataque de esos Que no se puede parar ¿Lo veis? Vale Perfecto Vale Deja un montón de agarras Aquí hay un caballero Vamos a ver Que tiene Es colega Un ramiro 775 puntos de experiencia No está mal A ver Eh ¿Se puede tirar de ahí? Pues parece que sí Como el rostro ¿No? Un rostro así Como de un sacerdote O algo así ¿No? Perfecto Lo colgamos Vale Ahora no sé Si es para arriba O para abajo Pues ahora Es para abajo Eso es Fijaos todo lo que se estira La cadena de la cruz de combate ¿Eh? Que pasada Tío Que larga Tía virgen Vale Por aquí Vale Por ahí puedo llegar Ahí espero No me dejan subir Aquí tampoco Parece que no hay ninguna otra ruta Vale Vaya 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 Narizotas Y su papá Por lo visto Vale A ver Porque a este hay que darle caña No sé si quitarme el peco Primero los pequeños Keto Eso es Ataque de área Bien Fijaos Todos los orbeyes que tengo ahí Vamos a darle un poquito Con la magia Cuidado Eso es Perfecto Aprovecho Te voy a hacer un remate También se le puede cabalgar a este Pues genial Troll de hueva Vale Pues ya sabéis lo que es Cuidado triángulo para realizar ataques cuerpo a cuerpo Los trolls pueden utilizarse para destruir obstáculos Para hacerlo acércate al objetivo y pulsa cuadrado triángulo Bueno de momento me voy a quitar A esto de aquí Eso es Repartiendo maldanga Que bueno oye Cuando estoy subido al troll Si puedo aspirar magia también Que bien Así que es muy lento y muy torpe Vamos a dedicarnos a romper el obstáculo Que realmente lo que necesitamos Vale Ahora Le quitamos a este de medio Eso es Eso es Venga Voy hasta arriba de todo ¿No? Por lo que veo ¿Eh? Vale Miramos Parece que aquí ya no hay nada más que podamos coger Bueno Ahí sí Nos agachamos Mira ahí tenemos una fuente Por ahí no puedo continuar Y por aquí no hay nada interesante tampoco Vale Estoy pues eso Atento a no dejarnos nada Vale Yo creo que habrá que tirar por la otra cueva Entonces voy a mirar aquí A ver Por si hubiera algún Algún caballero con algún pecamino o algo A ver Pues no No hay nada A ver aquí Tira alguna cueva o algo Sí efectivamente Bajo la cascada hay algo Mira Y efectivamente hay un caballero también Con una gema azul Con lo cual ya completamos el medallón Así que genial Bueno pues mucho mejor Porque hemos mejorado la capacidad mágica La barrita ya es más larga Genial Vale A ver Nada por ahí Por ahí no puedo continuar Por ahí tampoco No hay ninguna Ningún saliente donde podamos agarrarnos O algún punto de agarre O sea que Eso simplemente era el secreto Que estaba ahí Así que tenemos que continuar Por la otra cueva Por cierto Me está poniendo ahí Que tengo como un pergamino Ah claro Lo del medallón Vale Bien personajes Bueno monstruos Habrá salido el nuevo troll Bueno el cuarto Este Que era el jabalí El troll pequeño Que es el El arizotas Como nos llamamos nosotros Y el troll de cueva Que este es el grande Bueno resiste las dagas Por lo que veo Y un personaje principal Y ya está todo Vale A ver Venga A cerrar esto Vale Hacer puñetas El totem A ver A ver Donde nos lleva Esto Hacer un salto Correcto Vale Tengo Plagas Lobos ¿No? Si Vale Nuestro amigo El licantro Comerio de este Eso es Si ya te tengo Más Tilla la medida Es que A este Salvo los golpes Rápidos Venga Se ha quitado Un montón De vida ¿Eh? El dicho Quita un montón De vida ¿Eh? Eso es Bien De dagas Mira Aquí parece que podemos agarrar A ver si esto nos lleva A algún sitio interesante Saltamos Otra vez A la cascada Esto tiene pinta Que nos va a llevar A algún percamino O algo así A algún caballero De estas Te voy para Vale Pues no Mi gozo En un pozo Vamos a volar Por ahí puedo subir Vale Por ahí puedo continuar No me No puedo Ah No puedo volver atrás Tío Que puñeta tío Pues a lo mejor Por el otro lado Si había algún pergamino O algo Vale Arañas Bueno No me preocupan Bueno Ese puente No va a resistir Tu peso ¿Eh? No 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 Mira Condena como salta Para adelante Para que no caerse Venga Cuidado Que viene muy embalada Vienes muy embalada Que hay que domarte un poquito Eso es Si te caza ahí Con el combo ese Me ha dado Me ha dado Con lo que me ha lanzado Es veneno Pero No Ha sido Una especie de De claraña Porque el veneno Es más verde Lo que me ha lanzado Con lo que me ha dado No era el veneno Como tal Eso Si te cazo ahí Con lo guillotina Condena No Las arañezas hay aquí Respiremos Que mucha magia Respira Bien Eso es Con la concentración mejorada Me han soltado Dos veces de magia Ahí ya tenemos La barra a tope Eso es Te estoy viendo Venga Recarga Si es que me da igual Que me des No veas que te voy Vale Vale No la mates Que la vamos a montar Ahí está Perfecto Vale A ver Está brillando ¿Qué? Anda Ja 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 Fijaos Como ha lanzado La otra araña Y la ha atado Bueno Pues ya A ti no te necesito Colega Así que Adiós A ver si puedo Volver atrás No Y seguramente Me haya dejado Algún pergamino O alguna historia Atrás Y aquí no había nada Bueno Si me dejo algo O tengo que volver Atrás Porque consigo un poder Y tal Más adelante Bueno Pues ya lo hago yo Fuera de cámara Lo que voy a enseñaros En esta serie Va a ser el recorrido Principal del juego ¿Vale? Si puedo de primeras Conseguir algún secreto Genial Si no Pues Lo hago yo Fuera de cámara Para no repetir capítulos Bueno Ya sabéis Que en esta fuente Podemos absorber orbes Pero prácticamente Estamos llenos Pero vamos a recargar La segunda barra La temporal Que es azul clarito Ahí lo veis Mira Llego así Esa barra Va descendiendo Poco a poco A ver ¿Qué tenemos? Mira 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 Que puñetas A ver Que hay ahí Interesante Porque si estaba Eso ahí Porque algo hay Has conseguido El medallón De gemas oscuras Ha aparecido Otra barra de magia En el otro lado Fijaos bien Los ataques realizados Mientras esté activada Esta magia Infligen más daño A los enemigos A cambio de energía oscura Bueno El uso es exactamente El mismo ¿Vale? Incluso se absorben De la misma manera Lo único Simplemente que Mira Aquí de hecho veo Que en poderes De las reliquias Me aparecen Ya algunos poderes De los medallones El destino El destino De luz Dice Realiza un bloqueo Sincronizado Con la magia luminosa Activada Provocar una explosión De energía Eso está muy bien ¿Vale? La llama de la sombra Con la magia oscura Magia de luz El de vitalidad Y el de la magia oscura Que es el rojo ¿Vale? Ya sabéis Gemas verdes Para la vida Gemas azules Para la magia azul La magia de luz Y gemas rojas Para la magia de combate O magia oscura Busca una fuente De magia elemental Para llenar Tu nueva gema oscura Muy bien Pues tenemos una fuente Aquí os acordáis Vamos a activar De hecho también El poder Venga Como veis Se absorben orbes De la misma manera En vez de con el botón L3 Es con el botón R3 De hecho yo puedo Absorber Orbes azules Como estoy haciendo ahora O orbes rojos Con el otro joystick Esto está genial ¿Vale? Si activamos la magia oscura ¿Veis? Parece que Gabriel Está ya en fuego Y sus golpes Como si la cruz de combate Estuvieran En llamas Quitan muchísima mápida Ahora bien De nosotros Dependerá Como gestionamos ¿Vale? El uso de la magia Podemos utilizar Magia oscura En determinadas ocasiones Que nos vendrá mejor Para quitar más energía Y o Magia azul Magia luminosa Para recuperar Cuando nos No hieren La verdad que esto Le añade al juego Un factor estratégico Muy bueno Muy bueno A ver que dice Activa tu magia oscura Botón R1 Ahí lo veis Algunos medallones Necesitan que activemos La magia Ahí lo veis Podemos quitarla A partir de ahora Puedes combinar Magia oscura y luminosa Consiguiendo así Poderosas estrategias Con las que derrotar A tus enemigos Usa la magia luminosa Botón L1 Para recuperar salud Usa la magia oscura Botón R1 Para infligir más daño Perfecto Es un resumen Perfecto Venga Vamos a probar Nuestra nueva magia Me parece Eso es Ahí lo veis Pega unos golpes A los hombres lobos A los pobres Venga Vamos cambiando de magia Si no nos interese Está genial Cogemos vagas Que no estábamos llenos Si ya veo el saliente Vale Por ahí no puedo hacer nada No sé si por aquí habrá algo Vale No hay nada A ver Por aquí tampoco Aquí mirad muy bien Porque la cámara fija Bueno Es fija Pero con movimiento Vale Muchas veces nos ocultan A ver Espérate Eso es Te tenías que haber agarrado Gabriel A ver Vamos a ver Espérate A ver Espérate Espérate Sube, sube, sube Ahí Que no estábamos A la altura Suficiente Bien Este juego es una aventura En toda realidad Amigos Se ha habido Vale Ahí lo veo Ya lo puedo balancear Morre No hay nada Para romper Que pena Que además Tiene unos planos Este fuego Espectacular A ver Con el balanceo Cuidado Eso es Así que vamos a escalarme Vale Ahí no Tengo que saltar Al otro lado Ahí Que hay un punto de agarre Perfecto Hemos encontrado Las dos gemas mágicas Que había en este nivel Vale Perfecto En habilidades Como vamos 1350 A ver Quería mejorar yo La barrera de cadena Como era Ah mira Vamos a comprar esta habilidad Estupendo La barrera de cadena Y se han desbloqueado Nuevas habilidades Siempre al comprar alguna Pues se desbloquea otra Imagino que la mejora Sí Que cuesta 1500 Vale Bueno De momento Sin mejora Venga Sigamos Aghartha 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 was once one of the greatest cities of the ancient world but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord The lichens were innumerable and the city was razed to the ground The necromantic wars as they were known destroyed the advanced technologies that the Agharthians had closely guarded Eventually as they were known and the of the the to transfer and the of the o and the the to the house that and 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya con la joven! ¿Habéis visto el poder que tiene el cristal S? Parece que invoca como una especie de demonio... ¡Uff! ¡Telita fina! ¡Telita fina! ¡Telita fina! ¡Vale! Bueno, vamos a ver por aquí... ¡Vale! Vamos a destrozarlo... Ahí tenemos un punto de agarre, lo estoy viendo... Agarres una ciudad... Bueno, fue una ciudad, ahora son golinas simplemente... Parece imposible trepar por aquí... Será mejor encontrar una ruta alternativa... Vale... Pues... Mira, ahí hay galas, pero... Voy a tope... Por aquí... No te agarras... Vale, creo que tengo que saltar... Eso es... Mira, un caballero aquí... Con un pergamino... Vale, suena la música... Eso es porque vienen enemigos... Vale... ¿Qué es lo que viene? A ver, por ahí viene... ¡Ah! Es un troll de estos... Pero de los pequeños no viene ni siquiera uno grande... Ah, mira... Me estoy fijando que no tengo... Vamos a subir un poquito de magia roja... Para tener un poquito de... De magia roja también... Eso es... Bueno... Dagas... Voy hasta arriba todo el rato... Vamos a ver... Por aquí... Vale... A ver... Si me puedo perder... Vamos por aquí... Busco enemigos... Para no perder la concentración... Y aquí no hay enemigos... Esto lo que busco no lo hay... A ver... Por aquí... Una puerta... Vale... Mira... Un caballero aquí escondido... ¿Veis lo que os digo del plano de la cámara fija? Vale... Vale... Muy bien... Un completo laberinto... No sabéis... Qué es esta fija... Vale... Eh... Por aquí... Se me ha ido ya la concentración... No me extraño... Vale... A ver... Algo viene... Ah... Mira... Hombre... Los de estos... A ver... Vamos a probar nuestro combo nuevo... Que lo veis... Eh... No... Voy a absorber de la roja... Me gusta la roja... Muy bien... Más tenemos menos... Voy hasta arriba de dagas... Tengo que gastar dagas, eh... Porque voy todo el rato hasta arriba de dagas... Pues sí que es laberintica esta zona... Sí... Vamos a continuar... Primero por aquí... Subir algo... Y luego ya vuelvo a gastar... A ver... Mira... Agarre... Cuanto pueda voy a gastar dagas... Vale... Por ahí puedo pasar... Correcto... Por ahí no me deja... Hacer otra cosa... A ver... Y por ahí tampoco puedo subir... Solo puedo continuar por el puente... Vale... Pues por el puente... No podrás saltar esta distancia por ti mismo... Anda... Mira... Vamos a ver si le podemos cabalgar a este... Eto... Pues no ha comido dagas el colega... Eso es... Guarda turbino... Vamos a hacer la bomba... Vale... Ya lo tenemos... Pues parece que se pueden cabalgar prácticamente casi todos los enemigos, eh... Vale... Triángulo para realizar un ataque con garras... Cuadrado para el morbisco... Bueno... Triángulo... Garras... Cuadrado para el morbisco... Vale... Mueve el... Yo estoy izquierdo rápidamente... Dos veces a la misma dirección... Para correr... Ah... Vale... Ya veis el salto que pegan los amigos, eh... Fijaos lo que hace con las columbis... ¡Bueno! Que vienen lobitos de esto, eh... Fuera, fuera, fuera... A ver... Voy a darle garras, eh... Garras... Eso es... Que chulada esto, eh... Cabalgar los bichos, eh... Por ahí no tengo que meter... No... Es muy grande... Mira... Ahí nos está poniendo... Vale... Vale... Yo creo que ha dicho este ya... Ha cumplido el documento, vale... Vale... A ver... Necesita ser más fuerte para apujar esta estatua... Esta estatua... Es lo que se venía comentando anteriormente... Más adelante bloquearemos una técnica que nos permite mover... Esas estatuas... Y al mismo tiempo golpear las paredes... Vale... Yo creo que era la misma técnica... A ver si puedo pasar por aquí ahora... En serio... Vale... A ver... Mira... Otro caballero por aquí... A ver si tiene alguna gema... Estupendo... Gema roja... Anda, mira... Aparecen aquí de la nada... Ya que... Tenemos la concentración... Eso es... Venga... Ya tenemos la magia... La magia roja... La magia roja... La magia roja... Pues bueno... Ahora solo vemos un poquito el azul... Bien... Aquí hay algo más... Nada, ¿no? Nada... Por ahí tampoco... Por ahí tampoco puedo continuar... Por aquí... Es el único camino que veo que podemos continuar... Allí no llego... Hay escaleras para arriba... El caballero... Vale... Pues he vuelto a salir al mismo sitio, ¿no? A ver... Si que es laberintico esto, ¿vale? El gen... No sé... Y aquí salgo otra vez... Donde el puente del... Cuarto... No... Claro... Es que no es por ahí... Por ahí ya no me deja subir... Tengo que dar la vuelta... Vale... Ya sé dónde... Donde... Me he quedado... Que es por donde tengo que continuar... Vamos por aquí... Aquí salgo donde el puente, ¿vale? Ahora lo que pasa es que no puedo salir... No puedo saltarlo... Tengo que hacer... La dama de nuestro coleguita... Muy buena... Si señor... Eso es... Si tengo un montón de agast... No te gustan las largas, ¿eh? Lobito... No te gustan las largas, ¿eh? Lobito... No te gustan las largas, ¿eh? Lobito... Vamos a hacer la dama... Venga... Que tenemos de aquí... Venga... Corremos... Saltamos... Ah... Niquelado... Eh... Vamos a coger magia... Magia de luz... Es por aquí... Claro que esta zona no la había mirado antes... Así que... Contentarías, ¿eh? Quietos... Vale... En cuanto hagamos la mejora de ese otro combo... Termina... Me acuerdo que termina el ataque con un golpe super chulo... Eso es... Venga... Hay más... Macio para todos... Perfecto... Eh... No... Magia... Vamos a resolver magia azul... Vale... Perfecto... De la dama voy hasta arriba... Muy bien... Vale... No sé si por aquí... Vale... Vaya... Necesito al bicho... Para pasar por aquí... Bueno... Voy a explorar un momentito por aquí... A ver... Porque parece que se puede explorar por ese hueco... No... Necesito al juargo... Mierda... Necesito al juargo... Así que tengo que buscar uno... Pues me toca dar la vuelta... Me tengo que meter por aquí... Volver a salir a la zona anterior... Que es donde me vuelve a salir el juargo... Bueno... Vamos a por otro juargo de estos... Le damos un poquito de calor... Le deshumamos... Y así ya podemos atravesar esa zona... De esta parte de nuestro amigo... Está por ahí nuestro amigo... Que dije... Probemos... Uf... Esa es una laga de fuego... Mierda... Vale... Vale, pues ya sabemos Eso es Me explotamos Venga, seguimos Bueno, ¿qué queréis vosotros? Vale, fuera, destrozado Tú también Qué mala bestia, ¿eh? El juego este Vamos a coger ese orbe que me he dejado ahí Eso es Perfecto ¿Y ahora qué? Vale, por ella Ahora sí que te liquido, colega Que es por aquí Anda, mira Los amigos narices Cuidado, que viene papá oso, ¿eh? Viene papá oso Se ha pillado de lo lindo Papá oso Mierda, me ha cogido Bueno, a ver A ver Vamos a ponernos ya serios aquí Está haciendo trabajo Está haciendo trabajo, colega Venga, sorbe Eso es Vale, eso es Vale, perfecto Viene otro Venga Y ahí no hay problema Mierda, me ha cogido, tío Tenía la concentración No, no la he perdido No, no la he perdido Mira, no la he perdido Vale, espérate, espérate Absolvemos Y ahora ya está volando Venga, ya le tenemos Los trolls son criaturas poderosas Úsalo para abrirte paso a través de obstáculos Obstáculos Mira, ahí estoy viendo Un caballero Vale, he visto una puerta allí Lo que pasa es que si bajo la puerta Al troll este el tengo que liquidar Pues que si no me voy a dejar el caballero Que lo mismo tiene hasta una gema Vete a saber Vale, vamos a coger primero Eso es El caballero A ver que tiene Si tiene pegamino o gema Vale Ahora ya sé que tengo que volver a por el troll Pero antes vamos a mirar por aquí A ver A ver dónde nos lleva esto Esta zona no la había visto yo Por aquí nada Mira Una fuente y otro caballero Este tendrá alguna gema seguro Bien Las de vida Bueno Saluda al máximo Vale Pues por donde he entrado Salgo Un auténtico laberinto Este nivel Pero Qué chulo está la verdad Vale A ver si me sale aquí algún troll Si no me lo tengo que traer desde aquí Vale Seguramente me dirá Que no hay de la china Que necesito al troll Para romper esta Vale No puedo destruir esta puerta Sin ayuda Y no hay un troll por aquí cerca Lógicamente A ver por aquí Nada Vale Pues tenemos que volver a por un troll De esos Sí En esa zona parece que salen constantemente Pues venga A ver Era por aquí Encima de esta escalera Venga A ver A ver ¿Dónde está? Está mi otro troll Mi otro troll Ah mira Viene por ahí Venga Eso es Mierda Me ha vuelto a coger otra vez Lo bueno es que cuando te cogen No te rompen la concentración Porque sí Eso es Si te logras escapar Como he hecho yo en este caso Eso es Vale ¿Qué necesito? Pues magia de luz Absorbo Vamos a iniciar la doma Vale Vente por acá Eso es Vamos a golpear Qué mala bestia El troll este Bueno pues ya que estamos Voy a repartir leña Aquí a nuestros amigos Una bestia es Bueno Pero me estoy dando cuenta Que me he tardado más así Ejecuto ahora al colega Y me pongo a tirarle daguitas Esas Vale Ya está ¿No? Mira No voy a tope de dagas Voy a romper un par de los saltos Aquí estos Y ya Nueve Y no sé si hay alguno más Por aquí Vale Ya estamos llenos Vámonos Tenemos 1500 Podemos mejorar Como nuevo ese Que hemos desbloqueado El de Este Vale A ver Nos ha guardado A ver si por aquí hay algo ¿Qué viene? Mira Aquí lo que tenemos Son dagas Pero vamos hasta arriba A ver Me ha parecido ver algo No Aquí había salido Algún enemigo No Vale Solo hay un camino Por aquí A ver Necesitamos Digo a decir Necesitamos un lobito De estos Vaya Buen golpe Sí señor Bueno Bueno Vamos a ver Un poquito De magia De calor Vamos a hacer Vamos a hacer la doma Y ahora Cuando estemos subidos Encima el bicho Departimos más nada Eso Bien A ver A ver A ver A ese le pegas un garrazo Eso es Eso es Destazado Bien Ahí no hay nada A ver No tiene que ir a hacer A ver No hay nada Venga Vamos a hacer un espril Perfecto Vale Aquí otro saltito Venga Corre Un tercer saltito Vale Y encima Vamos llenos de danas Listo A ver A ver A ver A ver Anda Se agarra la zona esta Que tiene como Como enredaderas Vale 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 Por ahí podemos Bajar Así que nuestro amigo Lobo ya ha cumplido Colega Ay Tenía que haber absorbido Magia roja Bueno Nos nos colgamos Y completamos el nivel Pues nos hemos dejado Una gema mágica En algún sitio Seguramente sería En la zona esa De la estatua Que no teníamos todavía El poder Vamos a mejorar Habilidades A ver El combo Direccionar fuerte ¿Os acordáis? Este se puede mejorar Vale 1500 Y también podía mejorar El otro La barrera de cadena Era Sí Bueno Creo que voy a mejorar Mejor Primero el combo Direccionar fuerte Esto es Vale Todavía le podemos Hacer una segunda mejora Al combo Direccionar fuerte 2000 9 impactos En el combo Va a ser increíble Eso Bueno Pues ya está Hasta aquí Continuamos Y nos vamos a quedar Aquí en este punto Porque si no Se nos va el vídeo de hora Que no quiero Desargan demasiado largos Mazmorra Lugubre Bueno Pues nada más Amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Ya os voy a ir teniendo Que los niveles Van siendo Un pelín Más largos Por mi parte Nada más Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo En el próximo capítulo De este Castlevania Cuidado mucho Cuidado mucho Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo